Y si lo pilla, le deja un poco de espacio, y ahora, ella dice, vale, va a pasar. Pero, si ella, va a pasar, eh, pues, hubiese escrito en el tercero, en el tercero, en el tercero. Ah, ella viene por allí, y pasa por ahí, este, pasa por ahí. Ahora, la presa, ¿quién hay? Tiene que pilar ahí. ¿Vale? Si ahora, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, a vernos, a vernos, a vernos. ¡Fulla, bebé! No, 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 no. ¡Faig, bebé! ¡Nega! ¡Faig, bebé! ¡Faig, bebé! ¡Llen, mel, fonne! ¿Vale? Con uno, lo tengo que hacer. ¿Con uno, lo que va a hacer? Vale, con uno, lo que va a hacer. Si hubo lo que he tenido, lo que quedo en los comentarios, y la gente está aquí, y... Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Diguel? ¿Estás exijiendo? ¿Va? ¿Dale? La otra etapa, estamos desde la etapa... ...ahora se va a quedar perfecto. Ahora se va a quedar perfecto. Pero ahora, vamos a suponer que eres, Viene mucho apuntos, viene por aquí, viene por aquí y hace así. Viene desde el frente. No, al frente. Solo un. ¿Vale? Si ahora vas a completar de todo esto, vas a completar, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A él. Si antes nos quedan bien, la va a completar. Ahora, le voy a repetir a... E, repetir a... A ver, es. A ver, vamos a seguir adelante. A ver, sigue aquí, sigue aquí. No, tranquila. La que se llega, está tirando a mí. No, pero se estaba acabando de mirar en atrás. No, no, en la reunión, en la reunión, en la reunión. La primera nomás. 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 La primera nomás.